Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les voy a enseñar a hacer un aceite a base de jengibre y aceite de coco que va a ayudar a que nuestro pelo crezca mucho más rápido para evitar la caída y para que crezca súper más fortalecido y más sano. Entonces vamos a hacerlo con jengibre, ok? Aquí tengo estas dos raíces de jengibre y lo que vamos a hacer es que vamos a pelarla. El jengibre se caracteriza por ser rico en vitaminas, minerales, aminoácidos y por promover rápidamente el crecimiento del cabello. Aparte de fortalecer el cabello, tiene propiedades antisépticas que ayudan a reducir infecciones en el cuero cabelludo. Esto va a evitar que nos salga caspa, que nos vayamos a tener muchísima picazos en el cuero cabelludo. Este tratamiento es el ideal. Los beneficios de este aceite van a ser mucho, desde el fortalecimiento hasta el crecimiento, hasta evitar la caída del cabello. Al igual que el aceite de coco que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Y es muy rico en minerales y vitaminas. Ok, amigas, yo ya rallé el jengibre y lo voy a poner en un recipiente con tapa porque lo siguiente que vamos a hacer es súper fácil, ok? Voy a poner una olla con dos litros de agua a calentar y voy a sumergir el frasco con jengibre y aceite de coco para que caliente un poco. Ya una vez que el agua empezó a calentar, voy a sacar el frasco. Esto es lo que le va a dar es más concentración a nuestro aceite. Luego de eso lo que voy a hacer es cernir el aceite. Voy a separar el jengibre del aceite y solamente nos vamos a quedar con nuestro aceite de jengibre poderoso para nuestro cabello. Esto va a estimular el crecimiento del cabello. Ya que ayuda a evitar la pérdida de proteínas que normalmente dañan nuestro cabello y lo debilita. El aceite de coco activa la circulación y la hidratación en el cuero cabelludo. Ok, chicas, entonces ya está preparado nuestro aceite magnífico de jengibre y lo voy a aplicar en toda la raíz. Ok, amigas. Esto lo vamos a hacer las veces que lavemos nuestro cabello, o sea puede ser dos o tres veces a la semana. Vamos a sentir una sensación así como calientito en nuestro cuero cabelludo, pero es normal porque el jengibre actúa así. Luego lo vamos a dejar actuar por una hora y después de ese tiempo vamos a lavar como normalmente hacemos con shampoo y acondicionador. Después de aplicar este aceite por unas dos o tres semanas ustedes van a ver cambios radicales en su cabello. Lo van a ver más largo, más saludable y que ya no se les cae como antes. Así que chicas, espero les haya gustado muchísimo este video. Cuídate mucho y ¡chao!